Liderazgo, innovación, tecnología y valores para fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos se unen en Pretoria, un nuevo sistema de información digital que amplía las capacidades de conocimiento del juez, sin reemplazarlo, a través del análisis y estructuración de las sentencias de tutela para revisión por parte de la Corte Constitucional con acceso oportuno, confiable y seguro. Este proyecto que es posible gracias a un esfuerzo colectivo de la Corte Constitucional, la academia y el sector privado permitirá procesar en mejores tiempos más de 2.700 sentencias diarias que recibe la Corte para eventual selección. Es la evolución en la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la formulación de políticas públicas. Las 620.000 tutelas que recibe anualmente en promedio la Corte Constitucional serán ahora procesadas con el auxilio de Pretoria. Esta novedosa herramienta electrónica apoyará al alto tribunal en la selección de las tutelas que son objeto de revisión. La implementación de este sistema sumado a la recepción electrónica de las tutelas a partir del 31 de julio del año 2020, de conformidad con la disposición de la Sala Plena de la Corte y del Consejo Superior de la Judicatura, constituyen sin lugar a dudas un hito en la gestión de la jurisdicción constitucional. Pretoria fue desarrollada con el liderazgo de la Corte Constitucional y el apoyo de la Alianza Público-Privada Liderazgo Transformacional del Sector Justicia, con la participación de más de 11 instituciones, de las cuales hacen parte la academia, el sector empresarial y la sociedad civil. Aquí se consolida un proceso de modernización que inició la Corte en el año 2017 para fortalecer su eficiencia, su eficacia, su transparencia y garantizar justicia material y seguridad jurídicas. Pretoria es una herramienta tecnológica que moderniza y revoluciona el proceso de selección de expedientes desde tres frentes. Búsqueda, que permite ubicar información de interés para la selección de las sentencias, categorización y filtrado, según criterios relevantes para la Corte Constitucional. Estadísticas. Pretoria produce gráficas de barras, líneas de tiempo y gráficos de torta para tener una visión holística e integral. Obtendrá las sentencias categorizadas y datos estadísticos para mayor respaldo. Con esta información, la Corte podrá analizar las sentencias de forma estratégica, eficiente y segura. Pretoria, más allá de una solución tecnológica, es un proceso de liderazgo transformacional centrado en valores como la transparencia, independencia y la innovación. E incluida, el señor Yates, vrimir, los distintos personalistas, todos los tiempos del formato de bek vindecencia y el número deimento, los dotar materials personales deivedente, les Hastigax, MUCHAS, independencia y el número de Kraways.